¿Qué tal? Saludos de nuevo. Llegamos a las 11 menos 20 de la mañana de este miércoles 13 de diciembre. Y antes de entrar de lleno en las entrevistas de actualidad, vamos a conocer cómo llega la jornada hoy en lo informativo. Enrique, buenos días. Muy buenos días, Eva. Hoy está la cosa tranquilita, ¿no? Bueno, sí. Más o menos. Sí, está tranquilita. Un poco entre agenda de Navidad, un tema del cual vas a abordar dentro de unos cuantos minutitos, pues hay alguna cosita informativa también, ¿no? Empezamos con la rueda de prensa que se ha dado a las 10 de la mañana por parte de la Delegación de Servicios Sociales. En este caso, junto a Hidralia. Es una campaña que llevan varios años realizando. Se llama, ya la séptima edición, campaña Juguetes de Navidad de Hidralia, que consiste en la entrega que van a hacer por parte de Hidralia a distintas asociaciones para que todos los niños tengan estas Navidades tengan un juguete. Luego, a partir de las 11, tendremos la pista de petanca de Eric Planck en Las Chapas. Pues vamos a tener la presentación de un torneo de cara a estas fiestas. Un torneo que, como decíamos, allí en la zona de Las Chapas tienen bastante afición. Hay una comunidad internacional importante y recordamos que la petanca es casi un deporte de masas en Francia o Bélgica, ¿no? Y hay muchos, vamos a decir, francófonos aquí en la Costa del Sol y que les gusta jugar mucho la petanca y especialmente gracias a las buenas condiciones meteorológicas que tenemos pueden disfrutar de ese deporte y de unas pistas que son recientemente, son nuevas, ¿no? Las que hay en Las Chapas. Y también tenemos, a partir de las 12 y media, la Diputación Provincial de Málaga. Si hablamos de petanca, ahora tenemos que hablar de motonáutica. Fíjate un poco cómo vamos aquí cambiando de deportes, pero vamos a hablar de la presentación del Gran Premio E1 Civitas Puerto Banús, que se va a realizar en la Diputación Provincial de Málaga. Y la 1, ¿qué es esto de la E1? Pues son competiciones de lanchas, de lanchas que seguramente más de alguna habríamos visto, de esas imágenes de, son embarcaciones que van a gran velocidad. Bueno, pues vamos a tener una prueba aquí en Puerto Banús y la va a presentar junto a la alcaldesa Ángeles Muñoz, también el viceconsejero de Turismo, Víctor Manuel González, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al CEO de Puerto Banús, Juan Núñez. A las 2 y media, y sigo hablando de deportes, en esta ocasión de baloncesto y de una liga escolar que retoma el Marbella-Basque y que la van a presentar a partir de las 2 y media, como digo, muy cerquita de aquí donde estamos nosotros, en el Mercado Central, pues allí se va a presentar esta nueva edición de un evento que pretende que sea lo más participativo posible. Y como te decíamos, hoy en la agenda de la Navidad que tenemos del programa de Marbella y de San Pedro de Alcántara, hay un acto que está marcado en rojo, como es ese sexto paseo de la ilusión, que va a tener su primera parada en el Alaberdero Beach, donde va a haber una merienda y luego a partir de ahí empezará la ruta para que los mayores de nuestro municipio puedan disfrutar también del alumbrado tanto en Marbella como en San Pedro de Alcántara. A partir de las 6 y media de la tarde tenemos en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación la festividad del Día de Santa Lucía y va a haber degustación de vino caliente con especias y galletas de jengibre para aquellos que le gusten. Bueno, está claro que la Navidad copa prácticamente toda la agenda, ¿no? Entre Navidad y luego deporte también. Bueno, me queda una cita a partir de las 7 y media de la tarde en el Hospital Real de la Misericordia, donde vamos a tener la presentación del libro de la palabra, con mis palabras, al corazón. Lo presenta un viejo conocido de la ciudadanía de Marbella, que es el padre Pepe, que no se olvida, por supuesto, de esta ciudad que tanto le ha dado y que tanto le quiere. Bueno, pues va a presentar este libro que ya está publicado, bueno, pues con mucho cariño José López Solorzano, que seguramente va a tener mucho público allí presente. Sí, lo tuvimos en el programa hace poco, la presentación fue en Málaga, pero nos contaba, bueno, hay mucha gente en Marbella que quiere que esté aquí y que lo presente, así que, bueno, finalmente su público lo reclama y, bueno, no podía ser de otra manera, han sido muchos años aquí. No dudaba que iba a tener esa oportunidad de presentar aquí el libro. Bueno, no está nada mal. Enrique, gracias. Nada, a ti Eva. Vamos con otros asuntos. Después de un año de obras, el Oval Hotel Marbella, pues va a abrir sus puertas, va a mostrar su renovada imagen, no solamente en lo que al alojamiento se refiere, sino a su oferta gastronómica, que ya se va a empezar a conocer a partir de este fin de semana. Bueno, vamos a saber por dónde pasa con su director, Manuel Murga. Hola, bienvenido. Buenos días, Eva. Muchas gracias. Bueno, supongo que a vosotros se os ha hecho muy largo este periodo, ¿no? Las obras, está claro que siempre se dilatan en el tiempo, ¿no? Pero, bueno, ya prácticamente queda nada. Sí, nos quedan dos días. Las obras al final, pues como toda obra se ha prolongado en el tiempo, teníamos una previsión de apertura, como os comunicamos en su momento, y estuvimos aquí invitados por vuestra parte en el mes de agosto. Luego hemos pasado al mes de octubre, noviembre, y el viernes abrimos en una primera fase el restaurante Alameda para unas comidas de empresa, que agradecemos también la confianza de estas empresas y entidades que van a celebrar el evento tan importante para ellos el viernes. Y el sábado ya con el restaurante en su horario normal, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Con total normalidad. Va a llevar el mismo nombre que tenía antes, el restaurante Alameda. ¿En qué va a basar ahora su propuesta? ¿Qué es lo que queréis de alguna manera destacar? Bueno, va a ser un poco el nexo de unión entre el antiguo hotel y el nuevo hotel. Es decir, en el restaurante mantenemos la esencia del restaurante Alameda, que conoce todo el público de Marbella. Ha evolucionado la propuesta gastronómica, presentamos una carta nueva, pero de lunes a viernes vamos a tener un menú diario, que va a estar muy bien. Sábados y domingos vamos a tener nuestra carta normal del restaurante. Y los domingos, después de estas fiestas navideñas, estamos preparando alguna sorpresa, un tipo de cuchara para los domingos. Por ejemplo, estamos pensando en ofrecer un típico cocido madrileño para los domingos. Ahora que llega el invierno y que a todos nos gusta ese tipo de comillas. Jornadas gastronómicas. Esto se agradece siempre mucho. A diferencia de otros restaurantes de hoteles, este siempre ha estado muy pegado a Marbella, de clientes de fuera, para que al final sean los vecinos también los que disfruten, no solamente los que están alojados. Sí, efectivamente. Por eso hemos mantenido esa esencia de la etapa anterior con la actualización de la carta, un producto acorde a la categoría del hotel, pero queremos que lo disfrute tanto el cliente alojado, como bien decías, como todos nuestros amigos de Marbella, por supuesto. No sé si cambiará un poco el perfil a partir de ahora de los turistas que se alojen. No sé si era eminentemente más español, por estar situado más en el centro de la ciudad. Bueno, sí es verdad que el antiguo Hotel San Cristóbal, por la traición que tuvo desde la apertura en los años 60, su principal cliente era el cliente nacional y queremos que sigan viniendo de todas las comunidades autónomas. Pero ahora mismo las reservas que estamos recibiendo también es verdad que es la temporada baja, es invierno, bueno, la temporada baja, que aquí ya no hay temporada baja, pero bueno, es sobre todo cliente internacional ahora mismo. Y es cierto que cada vez las navidades están teniendo mayor peso, antes era una época muy baja y ahora con las propuestas también gastronómicas, pues ha ido subiendo, no solamente el 31, que si era el día de fiesta máxima, sino incluso 24 y 25. Vosotros también habéis preparado menús para estas fechas. Efectivamente, nosotros presentamos una propuesta de una cena de Nochebuena para el 24, que es una propuesta magnífica, la tenemos en nuestra web, y el 25, el día de Navidad, que bueno, hay personas que lo celebran de forma muy tradicional, otras familias de forma más desenfadada, presentamos un brunch, un brunch de Navidad. Esto el 25. El 25. Sí que es cierto que ya hay muchas personas que están casadas de cocinar y prefieren que se lo den todo hecho y no ocuparse precisamente de tener que estar metida en los fogones, sino con la familia y disfrutando al final. Tenéis una terraza espectacular, esta es otra de las novedades que trae la reforma y la vais a, desde luego, integrar en estas propuestas. Dentro del espacio del restaurante Alameda, que se amplía en superficie, el restaurante Alameda ahora con la reforma se amplía casi al doble de superficie, hemos incorporado el antiguo patio, que ahora lo vamos a denominar anexo al restaurante Terraza Alameda, con una cúpula bioclimática, un jardín vertical, justo anexo al restaurante y con el doble de superficie. Y en la quinta planta, esa es la Terraza Alameda, y en la quinta planta presentamos la joya de la corona, el rooftop 360 Blue Sky Bar, que va a tener unas vistas panorámicas al mar, a la montaña, a la iglesia de la Encarnación, va a ser magnífico. Bueno, desde luego el cambio espectacular, el hotel ya se va a convertir en un recinto de cuatro estrellas, ¿no? Efectivamente. Ese será un poco también el objetivo. Bueno, todas estas reformas que estamos viendo en nuestra planta hotelera se modernizan y, bueno, al final, para dar respuesta a la gran demanda que tenemos, ¿no?, tanto de público nacional como internacional. Estamos en la Navidad, en ese brunch, ahora la Nochevieja. ¿Aquí qué es lo que habéis ideado? Bueno, Nochevieja tenemos nuestra cena de gala de fin de año para despedir el 2023 y, cara a las campanadas, lo que vamos a hacer con todos los clientes que se animen a celebrar la Nochevieja con nosotros, les vamos a invitar la cena de gala, la vamos a ofrecer en el restaurante Alameda y, llegado a las 12 de la noche, vamos a subir al rooftop para tomar las uvas, escuchar las campanadas de la Iglesia de la Encarnación, ver los fuegos desde el rooftop. Va a ser un espacio ambivalente. La verdad que una propuesta muy bonita. Bueno, está claro que se le va a sacar un gran partido al rooftop. Es cierto que, bueno, con el tiempo también tan estupendo que tenemos, pues invita, desde luego, a ello. Bueno, con la transformación del hotel, decimos, se consigue esta terraza con estas vistas panorámicas y se amplía el número de habitaciones también, ¿no? Pasamos a 110 habitaciones, efectivamente. Teníamos 100 y ahora subimos una planta a superficie, nos lo permite una orden de la Junta de Andalucía que sirvió para ayudar, durante el periodo del COVID, a reflotar los negocios hoteleros. Podríamos ampliar entre un 10 y un 15% la superficie de alojamiento. Nosotros pasamos de 100 a 110, subiendo una planta más, efectivamente. ¿Qué otras instalaciones vais a contar después de estas obras? Bueno, aparte de este cambio en la zona de restauración, donde nos vamos a volcar especialmente, el número de habitaciones que os comentábamos, de estas habitaciones, 45 de las cuales van a ser habitaciones superiores, premium que las llamamos nosotros, eran las anteriores habitaciones que daban al Parque de la Alameda, que tenían una terracita, pues esas habitaciones se han ganado en superficie, esa terraza se ha incorporado al espacio de la habitación y tiene mayor superficie. Vamos a tener cuatro junior suites y una suite. Aparte, el hotel va a contar con un gimnasio y una zona de tratamiento de masajes o tratamientos faciales. Es la gran novedad también. ¿Estáis contentos con el resultado? Es cierto que las obras han durado siempre mucho tiempo, los andamios han ocupado la parte de la fachada, que es lo que da justo a la avenida principal, y ha sido al retirarlas cuando nos ha sorprendido, al final ese aspecto tan moderno, funcional. Bueno, la verdad es que la apuesta de la propiedad ha sido importantísima. No olvidemos que al final el antiguo hotel San Cristóbal, el hotel Oval ahora, la conocida familia Parra, es una propiedad familiar, entre otras divisiones de negocio, pero es una apuesta, una inversión muy importante. Por parte de todo el equipo del hotel y del resto de empresas, estamos con unas ganas tremendas de abrir ya el hotel, mostrar los cambios, la reforma, los cambios, la reforma y sobre todo a quien le tiene que gustar es a nuestros clientes y al público de Marbella. Bueno, los clientes que pronto tendrán la oportunidad, el restaurante antes, fin de semana ya podrán hacerlo y el hotel final de diciembre, ¿no? En breve, estamos ahí terminando una parte de las instalaciones y todo el proceso de legalización y no os podemos facilitar la fecha concreta, pero muy cercana. Muy cercana, muy cercana. Bueno, 2024 a pleno rendimiento, desde luego, va a iniciar el año. Bueno, pues mucha suerte y que este arranque sea muy positivo. Bueno, desde luego lo será. Gracias. Muchas gracias, Eva. Decíamos, la agenda venía repleta de asuntos navideños y vamos precisamente con uno que es el Belén de la Virgen del Carmen. El desierto segura, La obra se abre el derecho de la Virgen del Carmen. Al saber que María va a pasar las ovejas adornan el campo arcoíris de felicidad Por los campos de tierras queridas en Oriente cercano ocurrió y que viene a anunciarte El Señor esté con vosotros Y dice el Evangelio de San Lucas Que cuando a la Virgen le dio Le llegaron los momentos del parto José, que la había acompañado hasta Nazaret Que era a Belén Que era porque él era de la casa de Abía Y fue a empadronarse No encontró para ella lugar en la posada Tuvo que irse a la fuera del pueblo De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre este Belén Y sobre todos vosotros Amén Y hoy aunque esté cayendo agua Un poco de agua bendita es fundamental Evidentemente porque si no No estaría bendecido Vamos a darle la vuelta completa La cocina de fiesta Mi hermano y yo vienen conmigo Vamos a darle la vuelta completa Es una preciosidad como habéis podido comprobar He visto que el cámara ha ido cogiendo cada uno de los detalles Me ha quedado una de las cosas que me ha sorprendido El detalle y el guiño a la coronación Con ese pastor llevando la corona Y cada una de las escenas Tiene digamos por un lado Están todas las escenas bíblicas Más todas las que yo he añadido Que son del hoy Es decir, el traer el Belén al hoy Y es la peluquería Son los espetos Es la carnicería En fin, cantidad Es el parque de recreo de los niños Es una preciosidad Realmente el Belén es un guiño de Dios Un guiño a Dios Y un guiño a la gente A que volvamos a ser niños Porque solamente siendo niños Entenderemos el misterio de la Navidad Sí, hoy tenemos bendición El Belén, la merienda Y ahora un poquito de cante Pues sí, mira Hoy inauguramos el Belén De la Virgen del Carmen Que ahora vamos a escuchar El coro del patio además Los caminos se hicieron Con agua abierta y frío Caminaba un anciano Muy gris que ya has vivido a la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido, gloria Bueno, de especial tiene Que se ha hecho en muy poco tiempo Porque siempre hemos tenido más margen de tiempo Pero este año es muy poco tiempo Y después tenemos un guiño a la coronación Que un pastor le está presentando La corona que va a llevar la Virgen El año que viene El 26 de octubre Para la coronación Y hemos querido poner un guiño A la coronación en este Belén Llegaron a un mesón Para pedir posada El mesonero entrado Si va y se la negaba la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido, gloria Gloria recién nacido, gloria Es que trae dinero Toda la casa es suya Pero si no lo trae No hay posada ninguna la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido, gloria La Virgen de la Virgen La Virgen a lo y eso Se cayó de mañana La Virgen a lo y eso Se cayó de mañana Y esta voz de la Virgen Levanta, esposa, amada la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido, gloria Un mes, un mes Por eso te digo que otra vez Hemos estado más tiempo Porque era más grande Pero esta vez ha sido más pequeño Y eso parece, más pequeño Pero no tan pequeño Levanta, esposa, amada Levanta, esposa, amada Mientras no esté a tu lado No te hará falta nada la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido, gloria Y bueno, y aquí pues ya veis Este precioso Belén Como tú has dicho Que dicen que es un poquito más pequeño Que lo dudamos todos Parece igual que el año pasado Y con esos detalles Que tiene esa peluquería Esa lotería Esa barca con espeto Y este año pues ese pastor Llevando la corona Esa corona que tendrá Nuestra Virgen del Carmen El próximo día 26 de octubre En su coronación Y la verdad que Que te puedo decir yo Encantada de que la gente Siga disfrutando Y haciendo este tipo de cosas Tan bonitas Tan tradicionales Y que no se pierdan Así que muchas gracias Desde aquí a la hermandad La Virgen del Carmen A todas las cofradías Y colectivos que hacen Esos Belénes Para que nosotros podamos disfrutar De esas tradiciones Y luchar por que no se pierdan Todo, todo Está todo recreado Está todo, está ante el barbero Tenemos el puesto de loterías También con el número nuestro Que este año si Dios quiere A ver si sale Y la verdad es que sí Que ha quedado muy bonito Ha quedado un portable muy bonito O esa carita de seriño O esa carita de seriño Y ya tiene la fuerza del color De su carita divina De su carita divina Yo estoy viendo en la frente de mi Dios Una corona de espina Que dolor, que dolor Y una corona de espina A color de cura de la lacuna De su carita divina Que y una corona de espina Wow El niño que cae en la cuna, en una cronolidad, envidia tiene la fuente de color de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy vienzo en la frente de mi Dios, una corona de espina, que dolor, que dolor, una corona de espina. María, dale conmigo, y cúbrelo con tu pastor, pa' que no vea tu Dios, la paz de mi Dios. Pa' que no vea tu Dios, la tarde de que te canso, envidia tiene la fuente de color de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy vienzo en la frente de mi Dios, una corona de espina, que dolor, que dolor, y una corona de espina. La noche, la noche buena, pone el seto a cantar. Esa carita morena sonríe por no llorar. Esa carita morena sonríe por no llorar. Envidia tiene la fuente de color de su carita divina, de su carita divina. Yo estoy vienzo en la frente de mi Dios, una corona de espina, que dolor, que dolor, una corona de espina. Y una corona de espina, que dolor, que dolor, que dolor, y una corona de espina. Una corona de espina. Bueno, nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y a la vuelta. Nos iremos en directo a las pistas de Petanca para conocer cómo llega este torneo de Navidad. Hasta ahora.